Necesito que me ayudes, por favor ayúdame ¿Julia? ¿Ramiro? ¿Te vas a casar? No, es lo que parece Necesito que me ayudes, es debido a muerte, por favor Métete acá ¿En un ataúd? Sí, ¿quieres que te ayude o no? ¡Métete! Ey tú, ¿no has visto entrar a mi novia por aquí? No señor, por aquí no ha pasado nadie Ramiro, dime por favor si Julia está acá Don Gerardo, ¿cómo le va? Hace años que trabajo por aquí y no la he visto Ey, mírame No me estén mintiendo A mí me dijeron que la vieron entrar por acá Pues le dijeron mal, por aquí no pasó Ramiro, por favor, colabora, necesitamos encontrarla Ya les dije que aquí no está, por favor, busquen en otro lado Vamos Muéstrame el interior del auto No puedo hacer eso señor, este es el auto de uno de mis clientes ¡Mira, a mí no me interesa si es el auto de uno de tus clientes! ¡Abre el puto! Mire, yo no le puedo faltar el respeto así a mis clientes No lo puedo hacer Ramiro, por favor, colabora Señor, disculpe, por usted no puedo hacer una excepción, ¿oyó? A ver ¿Tú no sabes quién soy yo? Que abras el auto, te he dicho Miren, está bien Voy a abrir el auto Pero solamente porque quiero que se vayan de aquí y me dejen trabajar ¿Contentos? Vámonos Aquí no están ¿Qué fue ese ruido? Abre el ataúd Vamos, ábrelo Julia, ¿pero qué haces ahí? Deberías estar en la boda Papá, tranquilízate, ¿sí? Te lo puedo explicar ¡Sale! Te lo dije Papá, él no es el hombre que ustedes creen Pero tú estás loca ¿Cómo vas a salir corriendo de la boda? Señor, queda arrestado por narcotráfico y lavado de activos ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Daniel, ¿de qué se trata esto? No puedo creer lo fácil que ha sido capturado Gracias a su celular ¿Mi celular? Yo tengo tu celular Toda la información la hemos recibido de su celular ¿Qué pasa? ¿Por qué me citaste aquí? Tú no sabes que es de mala suerte ver a la novia antes de la boda No quiero que nada malo pase Todo tiene que salir perfecto Tranquilo, mi amor Solo quería que hiciéramos un brindis antes del mejor día de nuestras vidas Está bien, está bien Pero rápido Tengo una reunión con unos socios que me están esperando Sí, no te preocupes Más bien ¿Por qué no nos damos un último abrazo siendo novios? Está bien Bueno Nos vemos más tarde Sí, mi amor ¿Por qué no vas a resolver tus cosas? Sí, mi amor ¿Cómo pudiste? ¡Me la vas a pagar! No puedo creer cómo pudiste mentirnos Durante todo este tiempo Julia, por favor, perdóname Yo no sabía lo que este tipo era He sido muy egoísta Solamente pensé en mí y en los negocios No, papá Yo no tengo nada que perdonarte Tú no lo sabías Y yo tampoco podía decirte Lo hice por protegerlos A ti Y bueno, a ti también Siempre te he amado Pero no entiendo No hay nada que entender El médico que haría lo que fuera por estar conmigo Yo pensé que te habías dejado deslumbrar Por su dinero y sus lujos Yo tampoco me he olvidado de ti Siempre te he amado Chicos No perdamos más el tiempo Recuerden que tenemos una boda preparada ¿Cómo? Yo creo que tienes razón No, no, no Sé que no tengo un anillo Pero tengo todo mi amor para darte ¿Te quieres casar conmigo? Sí, claro que sí Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!